Poco a poco vamos a ir avanzando en la temporada y ya estamos en el ecuador de la competición. Grandes encuentros ya son decisivos en este fin de semana. Queremos conocer cuáles son los partidazos de la jornada y para ello conectamos con nuestros corresponsales. Aunque en la matinal del domingo tenemos un derbi salmantino con unionistas como local, el partido con más morbo del fin de semana es el que mide el domingo a las 5 en Ría Zora Deportivo y Celta B. El duelo que el Deportivo nunca quiso jugar porque es un derbi ante su eterno rival pero ante su filial. Para el Celta B cualquier cosa que sea puntuada sería histórico para sus chavales. Para el Deportivo ganar es asegurarse de ser líder a final del año 2020. También destacamos domingo por la mañana a las 12 en Lesca Leyes el Lealtad Burgos. Burgos es líder con un punto de ventaja sobre los asturianos, todo con permiso de langreo que tiene un partido. En el subgrupo A del grupo 2 vuelven a ser los partidos aplazados por COVID lo más destacado. Baracaldo y Racing de Santander continúan con sus problemas en este sentido y no podrán disputar sus partidos ante el Athletic B y la Unión respectivamente. En lo deportivo lo más destacado es el líder, la Sociedad Deportiva Morevieta que recibirá a la Arenas en una tabla muy comprimida. Mientras que en el subgrupo B el derbi aragonés entre primeros y últimos será lo más atractivo de la jornada. El Tarazona recibe al Egea que quiere revertir su dinámica a toda costa. Hay duelo de urgencias en el que se vivirá en el mazo entre el penúltimo y el antepenúltimo clasificado o lo que es lo mismo entre el Aro Deportivo y el Club Deportivo Izarra. Este domingo en las 6 de la tarde tendremos el derbi entre el final del FC Barcelona y el Español. El duelo que cerrará este 2020 en el subgrupo catalán y que será un derbi, el único derbi que se enfrentará entre ambos clubes en esta temporada porque recordemos que el Barça está en primera y el Español está en segunda. Mientras que en el subgrupo B tendremos un derbi regional en la Comunidad Valenciana que ha crecido en rivalidad en estas últimas temporadas. Se trata del Alcoyano, Alceneta, que se ve en las caras por primera vez en segunda B después de que el conjunto Avidal Velda consiguiera extender en esa final de la promoción de ascenso y donde empezaron todas las rivalidades en las que ahora se encuentran. Octava jornada de liga en el grupo cuarto de segunda división B y última jornada del año 2020 en el grupo A. Jornada marcada por la suspensión de dos partidos debido al coronavirus. Los partidos suspendidos serán el que me va a medir al líder con la Balomperi Calinense y el Cádiz B ante el Sanluqueño. El partido más destacado de la jornada será el que medirá a Marbella y San Fernando en el Antonio Lorenzo Cuevas. En el grupo B, el partidazo de la jornada se jugará en Murcia donde el Real Murcia recibirá al líder, al UCA Murcia en el derbi de la Comunidad mientras que el Córdoba intentará conseguir de nuevo la victoria en el nuevo Arcángel recibiendo al Club Deportivo Elegido 2012. Jornada muy disfrutable la que tenemos este fin de semana en el grupo 5 de segunda división B. El Real Madrid-Castilla visitará al Atlético de Madrid B en el duelo de filiales más esperado del panorama nacional mientras que la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes intentará arrebatarle el liderato al club de fútbol Rayo Majadahonda. Ambos encuentros se disputarán el domingo a las 12 de la mañana ese mismo día pero a las 5 de la tarde el Mérida intentará escalar posiciones en el subgrupo B a costa del todopoderoso líder de la competición, el Club Deportivo Badajoz.